Los de afuera no son de palo El de Ecuador, Valencia, en el Valencia Pone justicia en el marcador Había hecho uno, no se lo cobraron Hizo otro, este sí se lo cobraron Ecuador 1, captar 0, bien ejecutado por Valencia Lo que tuvo Valencia, pero sobre todo calidad No está a un lado y el arquero al otro Tranquila y muy bien pateado el penal Como poco lo patean con la tranquilidad Con lo que lo patean los perros hasta el último momento El arquero y cuando el arquero se inclinó hacia la derecha Patea el penal hacia el otro sector Ahora sí, Ecuador se pone en batalla en el marcador Y está bien, tiene mucho que ver con el partido Bueno, 17 minutos del partido Ecuador 1, Catarse Bueno, avanza con la pelota Caicedo Lleva la pelota Moisés Caicedo Abre la pelota o le pega ¿Qué hace? Abrió la pelota nomás Rebotó el jugador del equipo Catarí Van a levantar el centro por parte de Preciado Cabezazo ¡Gol! 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 De Ecuador Valencia, Valencia, Valencia Un centro, un centro impresionante Y se le voy cabeceo de nuevo Valencia De nuevo Valencia La figura del partido Valencia pone Ecuador 2, Catarse no Marcos ¡Gol! 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 Sí, Ecuador Sí, con el partido Puede sacar diferencias Y hacer votar Las diferencias Claras Que ya existe En el centro Bueno, por parte De costado derecho Defiende mal La última línea De Catar Pero también El territorio de Cabezazo De Valencia Ajustado El partido Reacciona tarde Cuando se danza La pelota Ya había prácticamente Entrado Llegó solo A cabezar esa pelota De recuadencia Y la colocó En el partido De hecho Bien abajo Nada que hacer Para el partido Que lo dicho Reacciona tarde Y Ecuador Cumplía la golpeja Y esto Todavía No va a quedar así Si Ecuador sigue Si se lo propone El número 15 Bazán Se comió La madre de Estrada Y atrás Entró Solito Valencia ¿Viste? Los de afuera No son de palo La madre de Estrada El número 15 Gracias por ver el video.